No, no, si es uno que más mola de antes La 320, eh, estamos pendientes, sabes lo que pasa Y pasa lo de siempre, se creen que yo miento Y el coro nos miente, no sé si lo entiendes Quieren una respuesta buscando su suerte Tira la moneda a la fuente El niño que se hace más fuerte El hombre que se ve diferente Me dice el loco, ¿qué estoy haciendo? Que no lo sepáis Quería el reply, buscáis el talento pero no lo veis Quiere la compi, me necesitáis No os reconocéis, soy el reemplazo sensei El tiempo dirá lo que hay Todos detrás de esa baby, baby Otros ricos en el after party Dando más a la Mari Niños de 12 y el peri Otros sin depres y las pastis Soñando en pegar como un póster Se sabe que su movie se embuste Si no porque lo dice tan tranquis Hablando del ki, es elevado No lo han encontrado Estaba camuflado No todos son buenos y van trajeados Ay, que se haya enterado Y el ma fallao Cuando se dé cuenta no estar a su lado Comío cual creepy, payaso cual crafty Que se pide ser rasky Que solo rasky No deja ni panties Rompe su cabeza a mi mantis Ahora la moda Todo es negro y de malos a sprinting Esperando que me digan que lo haga Pa' llegar a la cabeza del ranking Todo el día con los ojos rojos No me mojo si me tira la cojo Hablan de familia y las cojo Yo lo analizo, me guío de antojo Esto es más fácil La boca callada y abierto los ojos Que no me digan que es fácil hacerlo Si son un despojo Ay, todos detrás de esa baby, baby Otros ricos en el after party Dando más a la Mari Niños de doce y el peri Otros sin depre y las pastis Soñando en pegar como un póster Se sabe que su movie se embuste Si no, ¿por qué lo dicen tan tranqui? Mamá, no tira la cara de na' Si lo hace, lo hacen detrás Estoy esperando eso que me indique la luna, la señal Me dicen, suéltala Que la vas a liar Y yo no creo en esas que luego la meten doblar Estamos pendientes, sabes lo que pasa Y pasa lo de siempre Se creen que yo miento y el coro no miente No sé si lo entiendes Quiere una respuesta buscando su suerte Tira la moneda a la fuente El niño que se hace más fuerte El hombre que se ve diferente Me dice, loco, ¿qué estoy haciendo? Que no lo sepáis Quería el reply Buscáis el talento, pero no lo veis Quiere la compi, me necesitáis Ay, no os reconocéis Soy el repaso sensei El tiempo dirá lo que hay Todos detrás de esa baby, baby Otros ricos en el after party Dando más a la Mari Niños de doce y el peri No sirven de las parties Señando pegado como un tóster Se sabe que su mundo es el bote Si no, ¿por qué lo dicen tan tranqui? Vaya, que lo tomas adentro Si no, ¿por qué lo dicen tan tranqui? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!